¡Señor! 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 ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Sí! El día de hoy vamos a preparar hamburguesas. ¿Hamburguesa? Sí. Hemos venido al supermercado a comprar los ingredientes que necesitamos. Vamos a comprar estos tomatitos bebecitos Necesitamos leche No es mucho ¿Quieres un chacón? Ok ¿Esto? 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 Sí Leche ¿Esto? 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 ¿Esto es una panela? Es mucho chacón ¿Esto es? O, ¿Esto es muy chacón? ¿Esto es? ¿Esto? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto puede hacer? ¿Esto es? Ok Hay panes en hamburguesita Sí ¿Tú quieres usar el pan? Ok, entonces lo tienes que hacer es ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? ¿Y al pan? Al pan es una pan Hay un pan Hay un pan Hay un pan Y un pan Hay un pan Y un pan Un pan ¿Pan que es lo que es? En español es pan molido ¿Pan molido? ¿Pan molido? ¿Molido? 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 Y, y... Y, y... Y, y... Y, y... English muffin Esto es lo que vamos a comer en la mañana, pero nosotros vamos a comer en la mañana. Entonces, hay que mezclar en la cocina. Antes, lo que hacemos solo, un poco de에서는, y pan con una potencia. ¡Ok! Te peo un poco de unos. Lo que vamos a comer en la cocina. Vamos a hacer un olas. ¡ seja, como la cocina! ¡No la cocina! ¡No, no la cocina! A lote de personas me preguntan gracias porque se tiene que beber... Yo soy una cocina que hace mucho. Aargh... Mezco me parece que es... Porque yo soy muy bien Porque no hay gente que tiene que comer No hay mucho que comer No hay mucho que comer Entonces, primero Me gusta el sabor Me gusta el sabor 40ml 40ml No hay 40ml Aquí No hay que ponerlo No hay que menos No hay que menos Es muy poquita. ¿No? ¿No? No, no. Yo, en la clase de la comida, me dió. No. Ok. No, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, a ver. 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 Ok. A ver. Pienci ¡Ah! ¡Wasta! ¡Yamba! Ah, ¿qué es lo que se puede hacer? Pero aquí hay un poco de salgón Ok ¿Papá? 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 En este caso no tenemos presupuesto así que estoy utilizando una bolsa de plástico Porque no tenemos cuantos para mezclar. ¿Ves en México un hambóguero con condensión? Soy un kez. ¡Qué pregunta! ¡No! Si es tanlereo. No, no, solo hacer en casa. ¡No! Yoente de a mí siempre trabajo en casa. Pero, te hablo. ¡No! Eso no pasa. No solo hacerla. Solo para comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacer lo mismo? ¿Puedo hacer lo mismo? Luego... ¿Qué hay que hacer? ¿Hambulg? 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 Ok Luego... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Guau, el tamaño está bien! ¡Gracias! ¡Hambulg! 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 Luego... Aquí... ¡Ketchup! ¡Ok! ¿Mana? ¡Mana! ¡Eto! 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 ¡Éto! ¡Eto! ¡Eto! ¡wooow! ¡Mascialmente! ¡ceje de higitador! ¡Guau habíaato la carne! No!? ¡That No! ¡Sc descend bul! ¡Eto! ¡Uşa! Wooooow.. Pero es necesario para el pan. Ah, es verdad. No está bien, no está bien. ¡Muchas que está bien! Yo voy a poner primero la carne. ¿Esto también es carne? Ah, es carne. Y yo tengo queso. El queso es el queso. ¡Guau! 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 ¡Pues dungeon! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ketchup! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y mayona! ¡Waaay! 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 ¡Kerigo! ¡Majon! ¡Waaaw! ¡Waaaw! ¡Nadie hamburguesa! ¡Waaw! ¡Majon wyspó! ¡Majon! ¡¿Cómo se va? ¡VIO! ¡Y si no! ¡Majon! ¡Ole! ¡Hum! ¡Muchas! 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 ¡Y tu tiendes en tomatono! ¡Handango! ¡Muchas! 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 ¡ Olá! ¡Muchas! ¡Muy bien! Ay, qué bonita está nuestra gordita Sin bandera Hayato Cover Sigan a Hayato, se llama Hello Hayato con su canal Wow Esa es mi esposo ¿Qué te haces? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!